Escoba, pero bye. Bueno, antes de pasar con la información muy interesante que viene desde Pastaza, me escriben, dice, buenos días, Giovannita, desde Morona, Santiago, Macas, aquí amaneció con mucho frío, y el tiempo es con pronóstico, con presencia de sol más tarde. También agradecerle al gobierno del economista Rafael Correa, porque en Taisha, en próximos días tendremos el servicio de telefonía celular de CNT. Saludos desde la selva. Hola, me llamo Román Siki, coordinador de la región amazónica del CRC. Buenos días, señorita Giovanna, por favor, me pueden...